Hola amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume en la que nos vamos a la casa de perfumería Mancera y aquí tenemos uno de sus últimos perfumes, una de las últimas presentaciones que se llama Lovely Garden aquí lo tenemos, bueno aquí tengo la muestrecita y lo que es la, la, como es la botella, os la habré puesto en la miniatura del vídeo, este es una nueva perfume, esto es una nueva perfume digo yo, un nuevo perfume y vamos con a leer la descripción y lo comentamos, este perfume es del año 2021 de la familia floral frutal gourmand, con notas de salida de mandarina roja, pimienta rosa y canela, notas de corazón rosa turca, flor de azar de naranjo, nardos y hojas de pachulí de indonesia y notas de fondo, aquí es donde viene todo lo dulce tofe, notas atalcadas, almizcle, incienso y ámbar gris, eau de parfum, perfumazo en lo que es calidad este perfume, sus nueve, diez horas perfectamente, empieza teniendo una intensidad alta que te dura alrededor de 45 minutos, lógicamente esos primeros sprays te dan mucha intensidad, después se te queda en una intensidad media que va a durar alrededor de dos, tres horas y después sí que va bajando un poquito de intensidad, ¿a qué huele? bueno pues este perfume desde luego podríamos decir que en la primera sensación es de ponerte un perfume muy floral, un jardín en pleno día florecido en el que tenemos muchas sensaciones florales y después lo comentamos, el cual al principio te da la sensación de que está un poquito endulzado como si tuviera alguna sensación frutal que endulza todas estas sensaciones florales, pero sí que es verdad que cuando vamos avanzando en el perfume te vas encontrando cada vez más como si pasaras de un jardín real de flores reales y según vas caminando como si estuviéramos en un sueño este jardín de flores se va convirtiendo en un jardín de flores de caramelo, te lo puedes imaginar pues tal cual desde luego en la primera parte donde nos encontramos estas flores tenemos tanto sensaciones de rosas, rosas endulzadas, rositas dulces, el nardo en el inicio no, en el inicio no, pero según avanzaba en el perfume el nardo lo fui sintiendo cada vez más como os decía, pero creo que tenemos como muchos tipos de sensaciones porque la flor de azahar también la sentimos como refrescando estas flores y demás, pero no olvidemos lo más importante para que tú te hagas a la idea de las flores que lo componen y de tus gustos es rosa azahar y nardos de acuerdo y el nardo sí que se percibe entre medias y como os digo es que al principio son muchos flores pero luego lo endulzamos, tenemos canela, tenemos notas dulces como el tofe y esto se convierte en una golosinada de perfume, bueno más más para mí cuando por ejemplo os quería contar que cuando lo probé por primera vez ya me iba para la cama y me puse un par de sprays de este perfume y es como te das cuenta de que muchas veces hay perfumes que no son para cualquier ocasión y me lo puse antes de irme a la cama como para dormir y seguir probándolo no, pues error es un perfume que se siente tan dulce es como un jardín floral en pleno día luego ya cuando se convierte en golosinada más todavía pero te das cuenta de que no es un perfume relajante es un perfume muy vivo es un perfume para actividad y desde luego es un perfume que aunque es muy bonito y es muy alegre pues lógicamente pues es para salir esto no es relajante curiosidad nada más bueno desde luego la consideración de que es un perfume que aunque tiene una parte floral importante tener en cuenta que es goloso que es goloso la intensidad de este perfume es decayente pero sigue siendo un perfume dulce es endulzar flores por lo cual teniendo en cuenta en el caso de que estéis pensando comprar este perfume que os tiene que gustar mucho lo dulce como siempre con algunos perfumes de aquí es un perfume unisex pues yo lo catalogaría bastante más de femenino por la cantidad de flores dulces que tiene pues si para mí está más del lado femenino luego cada uno que haga lo que quiera época del año yo lo utilizaría en cualquier época pero yo para mí cualquier época pero si veis que es demasiado dulce para vosotros no lo uséis en meses de demasiado calor edad pues también cualquiera porque aunque las tonalidades de flores si las pusiéramos aparte serían más adultas en este caso como son muy dulces terminan siendo un caramelito pues realmente edad cualquiera siempre que pues si tienes adolescentes como yo en casa que lo prueben si les gusta bien si no pues nada a mi opinión personal es que me gusta es rico está bien está muy rico y agradable en la composición floral que tiene también me gusta pero el pero es yo creo que es ponértelo cuando el cuerpo te lo dice porque porque en el inicio si es floral pero luego es tan dulce que llega un momento en el que te cansas vale hubo un momento en el que me cansé de tanto dulzor de verdad aunque luego va bajando de intensidad y luego es más llevadero pero llega un momento en el que te da las sensaciones a no como cuando te han puesto un postre que es excesivamente dulce que al principio te gusta tanto que te lo empiezas a comer con ganas pero te han puesto tanto postre y es tan dulce que al final dices no puedo más no puedo más porque me canso de tanto dulce y creo que probando lo por supuesto lo que haré porque me ha gustado pero creo que es lo que me queda de muestra para dejarlo un momentito apartado para dejarlo un momentito descansar también mi apetencia de dulce porque en este momento no estoy en apetencia de dulce entonces lo que os diría es eso y con este tipo de perfumes hay que controlarlos bien hay que conocerlos porque pues te puede llegar a cansar tanto dulce no entonces bueno como siempre esto es así gustos personales y demás amores si habéis probado este perfume me encantaría que me contéis qué sensaciones os da si os ha gustado mucho si no os ha gustado nada y por supuesto ya sabéis tener en cuenta esa composición conoceros a vosotras mismas para saber si este tipo de perfumes os puede gustar mucho o nada nada más amores gracias por estar ahí un beso enorme adiós